El 20 de febrero Binance va a listar cuatro pares de trading, entre ellos Monero, que ahora se sitúa en entre las mejores 40 criptomonedas del mercado, ¿sí? Así que si querías saber por qué pasa esto y cómo afecta este denuncio a los precios de las criptomonedas, quédate porque este video es para vos. ¿Por qué Binance deslista stablecoins y altcoins de su plataforma? Lo primero que significa esto, este deslistamiento, es que esos proyectos pierden la liquidez que tienen 175 millones de usuarios en Binance. Vamos a lo que significa la palabra deslistar, ¿no? Deslistar significa que ese token va a ser removido de Binance y por ende ya no vas a poder comprarlo en spot, ni obviamente hacer trading de futuros, de margin, no vas a poder hacer ninguna de las otras cosas que te permite también Binance, como por ejemplo staking o otros productos de EARN y tal. Lo que pasa es que Binance para aceptar a los proyectos, ellos, bueno, tienen que cumplir ciertos estándares para poder entrar en la plataforma, que igual está bien, ¿no? Porque tampoco vamos a ir por ahí abriciendo cualquier token y tienen que cumplir con esos estándares a lo largo de la vida del proyecto porque si no les pasa esto del deslistamiento. Que no es algo nuevo, ¿ok? Binance deslista tokens, no sé, cada dos semanas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar yo la página donde Binance tiene publicadas como, bueno, las pautas de deslistamiento de tokens, como para que también vos veas, bueno, de qué se trata esto y por qué Binance es como tan pesado en este tema. ¿Qué tiene en cuenta Binance antes de deslistar un token? ¿Sí? Considieron una variedad de factores, llámela como el compromiso del equipo con el proyecto, el nivel y la calidad de la actividad de desarrollo, el volumen de trading y la liquidez, es decir que si hay gente que no lo opera, ese par, obviamente parece que no tienen interés. Y bueno, se va. La estabilidad y la seguridad de la red contra ataques, contra hackers o gente que se dedique a robar con los números de más, que ya sabemos que existen. La estabilidad de la red y de contactos inteligentes, el nivel de comunicación pública, cómo se comunica el equipo a través de las redes por su grupo proyecto. La capacidad de respuesta a nuestras solicitudes periódicas de vía de diligencia en el sentido de la información que Binance le pide al equipo. La evidencia de conducta no ética, fraudulenta o negligencia. La contribución a un ecosistema de títulos de monedas saludables y sostenibles. Y el cumplimiento de las leyes y normativas pertinentes. Este suele ser un punto clave para deslistar tokens. Esto es básicamente por qué Binance puede elegir deslistar un token de su plataforma. Queda de aclarar que la empresa, o sea, Binance, se comunica regularmente con el equipo de desarrollo para saber cambios recientes, como por ejemplo, el roadmap o la baja de ruta del token. Si hay cambios en el equipo, si tuvieron cambios tipo de funcionamiento y ese tipo de cosas. Ya sean cambios positivos o negativos. Así ellos, bueno, están al tanto de lo que están publicando en su página, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tus activos dejan de estar listados en la plataforma de Binance? Bueno, en la página también está explicado. Pero, básicamente, los pares de trading ya dejan de funcionar. Todas las operaciones que estén activas hasta esa fecha, que tengan de límite, se terminan. Se dejan los activos. Vos les podés hacer la conversión, si querés. Hasta tres meses tenés desde la fecha de eliminación para poder hacer la conversión de activos. Pero, digamos que eso como que ya no está tan asegurado de parte de Binance. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué tenés que hacer vos con tus criptomonedas si dan el aviso de que las van a deslistar? O sea, que ya no van a aparecer más ahí en la plataforma y que tu billetera, porque viste que cada vez que tenés un token en Binance, le aparece una wallet dentro de la página donde vos tenés tus cosas. Bueno, esa billetera va a dejar de existir. Y la respuesta es que depende de lo que vos quieras con el proyecto, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que esto ya no es recomendación financiera. Yo no sabía que sea la financiera, hacer tu propia investigación y eso, que vos ya tenés en claro. Mi pensamiento es este. Si vos solamente usás el token para hacer trading, es decir, que solamente tenías actividad con él en trading de futuros o te lo habías comprado esperando que suba o algo así y no tenés planeado usarlas en el futuro, es decir, que la tenías como muy a corto plazo, lo más lógico es que las vendas. Si es que también no tenés otra cuenta en Exchange que no sea Binance. Si tenés, por ejemplo, no sé, Bigger o Mexi, no sé, PinX, lo que sea, tal vez te podés transferir esos activos a otra plataforma y seguir usándolos en otro lado. Si tenés, por otro lado, ese token como un proyecto a largo plazo, porque confiás en su visión, en su equipo, etc., lo que te conviene va a ser esperar a que el token vuelva a subir en el mercado y dejarla ahí a largo plazo, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que después de que se da el anuncio de venta, los tokens tienen una caída monumental. Y hay muchos que se recuperan y hay otros que no tanto. Cómo pasa en todo es un tema de confianza. Y ahora, vamos a la parte número 3 del video. ¿Cómo vas a aprovechar esta noticia? Lo que les quería mostrar, en realidad, eran casos pasados de cómo se afectó el precio de ciertas criptos después de que dieron el anuncio de que lo estaban deslistando. Por ejemplo, el 27 de noviembre de 2023, es decir, hace un par de veces nada más, Binance anunció el deslistamiento de estos tokens, BTS, Perl, Torn y WTC, el 7 de diciembre de 2023. Así que, nosotros vamos a ir a Rainview y vamos a buscar el primero BTS, que igual sigue listado en otros, por ejemplo, en Polonyx, Torn. Vamos a ver un poco el comportamiento de este token. Venía como que más o menos ahí, lateralizando, pero vamos a noviembre y el 27 de noviembre, se da una caída tremenda en todo este bilón rojo. Impresionante. Y eso es lo que provocó la noticia de Binance. Ven que no se pudo recuperar, o sea, estamos a que ahora en febrero y sigue ahí abajo. Pero veamos el otro ejemplo, por ejemplo, Perl, Perl, como que nada, tipo, no tuvo ni mucho movimiento antes, después de Binance, estuvo en lo normal. Después está Torn, que Torn entiendo que sea un token conflictivo, porque es el token de Tornado Cash, y si no saben para qué sirve Tornado Cash, bueno, en resumidas cuentas, es una tecnología por la cual vos podés pasar los tokens, después aparece como que fueron mandados desde una wallet diferente. Verán, acá estamos el 25 de octubre, el 26, el 27, como que no pasó nada, y después se mantuvo bastante bien dentro de todo. Pero hoy está cotizando a la mitad de lo que cotizaba antes. Yo les quiero mostrar el caso de Monero, que es el token que va a estar deslistado de Binance, que es muy importante en realidad, es un token de suma importancia en el ecosistema. Después del anuncio del deslistamiento de Monero, que fue hace dos días, bajó casi un 20%. Hoy está bastante recuperado, hay que decirlo, la verdad es que sí, pero bueno, pasó de valer 164 dólares a 103, 100 dólares anuales, en una cuestión de horas, nada más. ¿Por qué? Porque obviamente toda la gente que ve esta noticia, si tenía Monero en Binance, dice, bueno, los vendo. Y fue todo este volumen de venta. Así que, como ya pudiste ver, en última instancia, va a depender de qué tan usado es el proyecto, o sea, si realmente la gente le encuentra un valor, y si realmente tiene tantos problemas como Binance dice que tiene. Si vos seguís confiando en el proyecto, no vas a ir a vender tus tokens, básicamente. Pero ya sabes que si haces trading y te sale una noticia de este estilo, tenés que ir rápido a meter un short o, bueno, una venta, digamos, en estos tokens de los que nombran, porque sabés que en cuestión de minutos nada más, el precio es probable que caiga brutalmente. Si te gustó este video, si te sirvió, compartíselo a ese amigo que no sabe cómo reaccionar frente a las noticias que da Binance. Y te estoy esperando para el video de la próxima semana. ¡Chau!